Arriba, arriba, arriba Y se me debo que suerte son palabras de despecho Es el olvido por el daño que ha hecho Quizás mañana me lo presento mejor Arriba, 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 arriba Y se me debo que suerte son palabras de despecho Es el olvido por el daño que ha hecho Quizás mañana me lo presento mejor ¿Cuándo yo ya voy? Estoy vista correcta y no lo encuentro Sin confianza por eso que yo le doy No sabe el daño que dejaré esta vez No sé yo qué me estoy Cuando me vean que yo ya la seguiré Cuando me visten sobre ella ya no sigo en palabra No siento nada No sabe el que me está doliendo Pero ya me va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me visten sobre ella ya no siento nada No siento nada No sabe el que me está doliendo Para Roby, para Mori, a la ciudad de Barrio, saliendo el saludo, y yo quiero las patas, yo quiero las patas, arriba, 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 el amigo Andrés que está haciendo el aguante, para usted maestro, ¿Por qué dice,? Siguiendo, me voy un poco, yo digo que no puedo, imaginando que no puedo, porque no sé. Esto no sabe que acá irá a mí, yo quiero las patas, 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 yo quiero las patas changer. ¡Suscríbete!